Y llegamos al final de nuestro programa, sí, llegamos al final y ya tanto que hablo en todos los bloques me olvide invitar. El día 22 de junio, el otro sábado, hoy es sábado, el otro sábado, a partir de las 15 horas se va a estar celebrando por primera vez los 49 años de mi barrio, Barrio Almirante Brown y va a haber numerosas bandas y numerosas actividades. Paso a contar. Feria artesanal, feria de emprendedores, juegos obviamente, merienda para todos los niños, nenes, mamás, los que quieran, regalos, sorteos, presencia de autoridades, distinción para el barrio por su número 49 años, así está bien, del Consejo Deliberante, a quien saludo afectuosamente que se sumaron a este festejo, al presidente del Consejo, al señor Humberto Santillán, a Chicho Santillán, bueno, al intendente, bueno, a toda la gente que pone su granito de arena para que este evento se lleve a cabo. Va a haber distinciones, a ver qué más ese día, 20, 22 de junio, el otro sábado, bandas en vivo, les paso a contar. Los Capis, los Príncipes de la Guaracha, el Super de Oro, yo, quien les habla, los Cantos, grupos folclóricos, una academia, los chicos de la Virgen del Carmen, la academia de Virgen del Carmen y muchas actividades más, así que, por favor, lléguense a partir de las 15 horas, ¿dónde? En Francisco Solano de Paz, esquina Calle 3 del Almirante Brown, sábado a partir de 15 horas, sábados 22, sábado 22 a partir de 15 horas. Esa es una invitación que ya está hecha, así que si es domingo la pueden seguir escuchando y se la van memorizando, y miércoles también, así nos sumamos a los festejos de este barrio Almirante Brown. Llegamos, llegamos al final, wow, llegamos al final, nos vamos, nos vamos, nos vamos, contenta de acompañarlos, otro fin de más, espero que disfruten de esta banda que se vienen de acá, re cerquitita, yo siempre digo que es una ciudad que nos está llevando a nivel mundial a mencionar Santiago del Estero, no sé, nos transformó totalmente nuestra imagen, ¿no? Como santiagueños, como es las termas de Río Hondo, ellos vienen de las termas de Río Hondo, pero además las termas de Río Hondo tienen algo particular, más allá de tener sus atractivos, como es el agua termal, como es el motoshippí y todas esas cosas, tiene como atractivo, importante, ¿qué cosa? No, atractivo no, como la música popular, dentro de la música nuestra popular, la huaracha es muy particular en las termas, porque apasiona la huaracha, yo creo que las termas es la capital de la huaracha, ya lo dije, lo vengo diciendo, voy observando, porque son súper huaracheros, por favor, cómo les gusta la huaracha y por eso ellos vienen a mostrar su música, ¿les parece? Los presentamos a los bayones con ustedes. Amigos, quiero pedirte, pues a la oportunidad y estoy fedor amigo, quiero decirte la verdad lo quise hacerlo, lo que deseo, hoy siento augustia por lo que has hecho amigo hermano, estoy muriendo, tengo un dolor aquí en el pecho Y yo me hice un pecado carnal, lo estoy pagando, no puedo más Ya no soporto esta soledad, amigo mío tu pecado carnal Y yo quiero pedirte, pues solo tu oportunidad Y soy mi mejor amigo, quiero decirte la verdad No quise hacerlo, no fue un deseo, hoy siento mucha con lo que he hecho Amigo hermano, que estoy muriendo, tengo un dolor aquí en el pecho Y yo que hice un pecado carnal, lo estoy pagando, no puedo más Ya no soporto esta soledad, amigo mío tu pecado carnal Música Yo no sé cómo explicarte, tengo la nariz llena de dolor Que de noche ya no duermo, besando tus caricias, tus besos, mi amor Tengo ganas de abrazarte, volver a acariciarte y besar tu piel Quiero estar entre tus brazos, para sentirme dueño de tu gran querer Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí Amor mío, si tú estás conmigo, yo no sé vivir Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí Amor mío, si tú estás conmigo, yo no sé vivir Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí Amor mío, si tú estás conmigo, yo no sé vivir Yo no sé cómo explicarte, con la merita llena de dolor Que de noche ya no duermo, besando en tus caricias, tus besos mi amor Tengo ganas de abrazarte, volver a acariciarte, besar tu piel Quiero estar entre tus brazos, para sentirme dueño de tu gran querer Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí Amor mío, si tú estás conmigo yo no sé vivir Amor mío, hoy quisiera pedirte que vuelvas a mí Amor mío, si tú estás conmigo yo no sé vivir Mi amor Espectacular, divinor, impresionante Se suma a este festejo del Día del Papá Que está del otro lado, celebrando o anticipado si es sábado Nuestra salida oficial, bienvenido a los dije, los chicos Desde la capital de La Guaracha, la capital de la música santiñe De Termas Riondo, los vaivenes bienvenidos para todo el público Hola que tal, es un gusto, es un placer de volver a estar aquí compartiendo en tu hermoso programa Y bueno, aquí haciendo temas nuevos y antes que nada de venir a visitar aquí tu hermoso programa Quería mandarle un saludo a Anticipándome a todos los padres aquí de Santiago del Estero y bueno a nuestro padre que lo tenemos vivo Bien, 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 la verdad un beso a todos los papis, ya lo homenajeé en todo el programa a los papás Así que no se pueden quejar Chicos, están presentando su show en vivo Pero están presentando algún tema, están haciendo clásicos, ¿qué escucharon la gente? Bueno, por ahora escucharon tres temitas nuevos y bueno hicimos un tema de los clásicos también ahí enganchadito Así que es cortito el tiempo que nos queda, por eso la próxima si Dios quiere vamos a escuchar todos los clásicos Todos los clásicos Clásicos, claro, hablando de clásicos, ¿cuántos años de trayectoria en los vaivenes en los escenarios? Y hoy en el día estamos en 33 años ya Ay, por favor, yo tenía, no sé, no había existido, tenía dos años Por favor, tantos años de trayectoria con el mismo, los mismos integrantes, tu cara, digamos, visible como líder de la banda Bueno, digamos, como líder de la banda soy yo y mi hermano el que toca el acordeón Después está mi hermano que hace unos años que está él también, el que toca el bajo Y bueno, los otros, todos familia, el que toca la batería es mi sobrino y el otro es mi otro sobrino Y ahora tenemos un bomboncito Un bomboncito termenito que lo veía que está súper efusivo con toda la música Ya la familia, así, es la familia, como decía yo, como que la sangre tira, bueno, también en la música se viene, es contagioso, ¿no? Como contagioso Sí, la verdad que sí, Lunita Morena, mira, muy contento que nos hayas invitado aquí a tu hermoso programa La verdad que todo el mundo lo vea, este programa es favorito, ¿no? Sí, sí, no, además en las redes sociales después es buenísimo porque la gente lo puede disfrutar también desde las redes sociales ¿Un número de contrataciones? Al 154-990-98 y después tengo de mi hermano, a ver, dilo Martín A ver, ¿por acá? ¿Sale por allá, verdad, también? Sí, no, no nos sale, bien, permiso, vamos a pasar por acá ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, el número de contacto también se pueden contactar, que es de Claro, 03858, que es la característica de Terma El número es 154-3648 Bien, bien chicos, la verdad, súper grata la visita Los esperamos nuevamente para vivir este show en vivo Feliz día a los que son papás, feliz día a todos los músicos que están acompañando Nosotros nos vamos, yo me voy corriendo despacito porque nos despedimos Este es el cierre de nuestro programa, el final, lo último, la frutillita de la torre Bueno, como quieran llamarlo, nos despedimos hasta el próximo fin de semana Gracias, Eva Estética, muchas gracias por el cabello, por tratamientos faciales, por tratamientos corporales Y por todo, todo, todo lo divino, no dejen de visitar También, gracias Príncipe Cejas, Gobierno de la Provincia, Doctor Gerardo Zamora Norma Fuentes, Intendente, un beso grande Gracias por acompañarnos Y a todas las familias, a todos ustedes Brindemos por nuestros papis Feliz día del padre para todos este programa Obviamente, homenajeamos a todos ellos Nos despedimos, hasta el próximo fin de Con Ellos Con los vaivenes desde Terma, este show en vivo Chao Oye, 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 oye Porque te mataste Y solo me mataste Tu rito de amor Aunque pasen los sueños No puedo olvidarme Porque te llego dentro De mi corazón Sé que no podré olvidarme Que algo que ya me juraste Que llego el hombre de tu bebé El dueño de tus besos y de todo tu amor Doña va a vivir por siempre A tu lado eternamente Fuiste el amor de mi ser No quiero amar la vida y prefiero mi muerte Talina Talina Y santiaguillita Te llevas de mi alma Te llevas de mi amor Talina Quiero confesarte Por lo que me has hecho Por lo que me has hecho No te guardo el rencor Solo recuerdo de tu amor Solo recuerdo de tu amor Oh, 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 oh Música Porque me mataste Y solo me dejaste sufriendo de amor Aunque pasen los años no voy a olvidarte Porque te llevo dentro de mi corazón Sé que no podré olvidarte Algún día me juraré Que yo era el hombre de tu vida El dueño de tu deseo y de todo tu amor Soy amar, vivir por siempre Maturlar eternamente Viste el amor de mis sueños No quiero mala vida, prefiero mi muerte Salina, quizás te aguñita Te llevaste mi alma, te llevaste mi amor Salina, quiero confesarte Por lo que me has hecho No llego a lo rencor Solo recuerdo de tu amor Solo recuerdo de tu amor No llego a lo rencor Oh, 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 oh No, no, no. Me deje, me deje el corazón puedo completo, me deje saber que la que quiero tiene dueño, y lucho en contra de mis propios sentimientos. Sé que me traiciona la ley, sé que estoy culpable y no lo niego. ¿Por qué será que me enamoro de lo que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¡Viva! ¡Viva! Muchísimas gracias. ¡Viva! Vamos todos a bailar, vamos a evitar las penas. Yo soy la pianura y acordeón, esta es la cumbia morena. Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre, en el piel todo el calor. Yo soy morena cumbia y amor. Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo cantó la noche es este día. Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa soy mujer sabrosa. Yo soy más le семь raj my baby. Yhosta la canción. Chame时候 lo odio. ¿Qué tal? Chameその card? Chamehos. 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 Gracias.